23 millones de dólares fue lo que le ofrecieron a YouTube por usar una de sus canciones en un comercial de autos. La respuesta fue no. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de página 18. Bono se encontraba de viaje en Etiopía continuando la campaña de Live Aid. En mi cuaderno he escrito una frase que sé que es el título de una canción, aun cuando ignore de qué va a tratar la canción. La frase es, where the streets have no name, y al pensarlo creo que quiero hablar de ese otro país, el de la imaginación. Quiero liberarme de mi visión, quiero dejar de esconderme, derribar los muros que me retienen dentro de mí mismo, quiero tocar el fuego. Redactó en su libro Surrender. Mientras Bono trabaja en la letra, Eti hace lo propio en la música que se convertirá en Streets. No tiene ninguna referencia a la letra, Eti está en un mundo diferente, disfrutando del empuje de un nuevo tipo de música dance, que está empezando en todos los clubes de toda Europa, la música trance, escribió el cantante. De acuerdo a Bono, where the streets have no name, llega a ser la atracción principal de sus shows. Debemos de haberla tocado mil veces, y da igual lo malo que sea el concierto, lo poco en forma que esté la banda o, con más certeza, el cantante. Hasta hoy, cada vez que tocamos Streets, parece que Dios se paseara por la habitación. Recordó, 15 años después de darse a conocer la canción, una compañía automovilística ofreció 23 millones de dólares por utilizar Streets en un anuncio. No diré que no nos lo pensamos, pero no por mucho tiempo, escribió Bono. Lo rechazamos apoyándonos en un comentario de un buen amigo. Puedes aceptar, dijo, pero tendrás que prepararte para que ese momento en el que dices, Dios se ha paseado en la habitación, te conozca más por, mira, esa es la música de ese anuncio de coches, y así se cerrará una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Bono? Escribannos tu opinión sobre este video, y no olvides que en Página 18, ya tenemos una historia nueva que contarte.